Una de las modalidades con más adeptos es el fútbol laboral, que aquí en Aragón nació hace 35 años y cuyas ligas las forman equipos de empresas o de grupos de amigos. ¿Qué tal, Pablico? Eric. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿De qué empresa sois? Instalaciones Oroel. Hicimos un equipo de fútbol y realmente es una familia lo que somos. ¿Y os juntáis no por jugar al fútbol, sino por hacer relación? Hombre, hay que hacer deporte y luego después las cenas, que las cenas son muy importantes. Hacemos una cena al mes y nos vamos de juerga, pues todo el equipo. ¿Y tú eres el jefe de la empresa o no? No, el jefe de la empresa lo tenemos ahí. ¿Ahí él es el jefe? Sí, él es el propietario y jefe. ¿Qué tal? ¿Y aquí ejerces de jefe o no? No, aquí de jefe, presidente, lo he dejado en manos de Carlitos. O sea, tú en la empresa, ¿qué cargo tienes? Soy administrativo. ¿Administrativo? ¿Y aquí en el equipo? Aquí soy el capitán, presidente y portero. Utillero también, hago todo. Crear un poco de equipo tanto en lo laboral como en lo deportivo y luego abrir también un poco de ámbito a nivel profesional, que te conozcan, conocer otras empresas, siempre viene bien. ¿Tú a qué te dedicas en la empresa? ¿Nuestro trabajo con el jefe? Hacemos un poquito de todo, reformas, instalaciones de gas, instalaciones de aire y bien, muy bien. ¿Y cómo es la experiencia de jugar en el equipo? Bien, lo que pasa es que lo único es que estamos aquí siempre con el jefe y si no le pasamos el balón, pues luego a ver si nos va a bajar el sueldo o algo. Claro, lo paga la empresa, lo pagan ellos. Pegámonos a plazos. Yo creo que me meten hasta las cenas y todo. Sí. ¿Quién suele ganar, DKV o Aroel? Pues lo que ocurre es que yo juego la Copa con ellos y la Liga con los míos. Cuando jugamos la Liga nos ganan ellos y cuando jugamos la Copa gano yo también. O sea, tú ganas en los dos equipos. Así está pañadete más o menos. ¿Y qué haces tú en la empresa? ¿Qué te dedicas en DKV? Pues llevo el negocio internacional de la empresa. Y para la gente que por trabajo y tal no podemos compaginarlo con jugar fines de semana y entrenar y demás por tema de viajes y demás, esto es una muy buena opción jugando los lunes. Pues la verdad que la gente se comporta de otra manera. La verdad que parece que es más sano el deporte laboral con la gente. Y bueno, aquí viene la gente a hacer un poquito de deporte, pues hacer lo que me gusta, que es pitar y conocer gente. ¿Y sacar algo de dinerillo también? Por supuesto, eso también siempre viene, mínimo unos 100 euritos al fin de semana más o menos. O sea, unos 400 al mes. Más o menos. ¡Síñigo, encima! ¡Vamos! 43 años. 43 y todavía se aguanta. Bueno, cada vez hay más chicos jóvenes y cada vez es más complicado, pero bueno, sí. Yo creo que llegará un día que el fútbol me dejará a mí. Para un día me encontraré con una pierna por el camino, me haré algo de gordo y diré, pues ya se ha acabado. ¿Qué opina la familia de que jugáis entre semana fútbol? Bueno, ella sabe que me gusta y lo entiende, claro. Tuyo, Cristian, tuyo, 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 tuyo. ¿Cómo vais? Muy bien, calsaos, calsaos. ¿Calsaos y el resultado se puede decir o no? El resultado, contentos y felices. Mejor lado, ¿no? Deporte, de momento, bueno, de momento se podría ir mejor. ¿De qué empresa sois? Nosotros trabajamos en Adidas. A ver, nuestra empresa fomenta mucho el deporte y sobre todo el deporte entre empleados. Es una forma de juntarnos gente que igual en la empresa no tenemos laboralmente tanto trato y que nos juntamos a jugar al fútbol, que nos gusta hacer deporte y a pasar un buen rato un día a la semana. Venimos, por favor. ¿Por cuánto le puede salir a una empresa, más o menos, participar en la liga? Por unos 1.550 euros aproximadamente. Luego, pues hay posibilidad de tema de equipaciones, personalización. ¡Qué buena! Es una inversión más que un gasto porque estás invirtiendo en el bienestar de tus empleados, todos se van viendo, van compartiendo en redes sociales, todo hace que la empresa al final mejore en rendimiento. Incluso vemos que hay jefes que están, pero aquí no actúan de jefes, ¿no? Eso es, eso es. Es lo bueno que tú en tu empresa al final tienes que estar bajo ese mandato del jefe y aquí todos son uno más. Incluso ahí tenemos jefes que son muy paquetes jugando. Así que eso sí. ¿Qué importancia tiene la cervecita de después? Lo tiene todo, la cervecita, las cenas, las quedadas. Luego cuando nos vamos después es realmente todo lo importante de juntarnos, de jugar al fútbol. Es un poco la excusa. Siempre hay un responsable de protocolos y cortejos. Para el fútbol. Para el fútbol. Y por la liga de empresas.